Cuando muera el día y nazca la noche Vengo a enseñarle lo que tengo pa' darle la vida y más yo Lo que usted quiera está también dolor Cuando me vaya por favor piensa en mí Yo solo quería felicidad pa' ti Yo tomo este amargo licor Porque yo siento tanto dolor Te digo que la vida es mi amor Y lo que usted quiera está también dolor Cuando me vaya por favor piensa en mí Yo solo quería felicidad pa' ti Yo solo quería felicidad pa' ti Yo solo quería felicidad pa' ti Yo solo quería felicidad pa' ti